Espérate que voy a cantar una mano ahí. Échale una aquí. Una tú solo. Una tú solo ahí. De esas buenas. De esas denares. Venga. Qué bonito calle tiene. Qué bonita figurita. Qué bonito calle tiene. Si no la quiere chiquillo. Para que la gente viene. Qué bonita figurita. Vamos. No me llames que no quiero. El error de la mañana. No me llames que no quiero. Hasta ese río de noche. No me llames que 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 no me ll Para que la entretienes, que bonita es tu vida. Eres guapa y con dinero, ande viviendo la gente. Eres guapa y con dinero, yo también puedo decir. Eres guapa y con dinero, y que su pobre no te quiere. No te acuerdes más de mí. Bravo ahí, sí señor.